Colonia La Luz, en la Avenida Hidalgo y varias calles, con una inversión de más de 567.121 pesos, 47 centavos. Quiero comentarles que aquí, en la Colonia La Luz, con esta inversión que se hizo, logramos dotar de esta red de agua potable a todos los colonos de esta parte de la comunidad. Así también, se llevó a cabo la ampliación de la red de energía eléctrica de la calle Bugambiles, entre Camino Real y León a Vicario, con una inversión de 83.000 pesos, con 57 centavos. Las necesidades de nuestro municipio son varias. Sin embargo, aunque el presupuesto asignado es poco, trabajamos con el compromiso y responsabilidad de dar solución a todas las demandas de la ciudadanía. Dando prioridad a las más importantes. Gracias. 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 Gracias.